¿Se siguen cargando tus mensajes o noticias de Snapchat? Recientemente algunos usuarios de Snapchat han estado diciendo que por desgracia su mensaje Snapchat, Tienda y NewsFed siguen cargando hoy. Si te encuentras con que no puedes enviar mensajes o ver vídeos o no puedes ver fotos o no puedes subir nada, entonces tienes que ver este vídeo para aprender una forma rápida de resolver los problemas de no carga en Snapchat. Los problemas de no cargar o no funcionar pueden ocurrir por actualizaciones de errores de software, internet pobre, servidor caído o mala configuración. Así que empecemos. Primero tienes que arreglar tus problemas de internet. Primero comprueba la velocidad y estabilidad de tu conexión a internet. Puedes abrir el navegador y escribir Internet Speedcast. Ábrelo. Si encuentras que tu internet no está funcionando bien en tu dispositivo móvil, puedes activar el modo avión durante 20 segundos y apagar el modo avión o puedes cambiar tu red móvil de WAFA a datos móviles o datos móviles a WAFA. Después de resolver los problemas de internet para tus aplicaciones de Snapchat, ahora tienes que eliminar el fallo de software de las aplicaciones de Snapchat. Para ello, abre la configuración, desplázate hacia abajo, pulsa en Aplicaciones, pulsa en Administrar aplicaciones, busca las aplicaciones de Snapchat y pulsa en ellas. Primero activa el inicio automático. Toca Permiso de aplicación, habilita Archivos y medios, elige Permitir, vuelve atrás, habilita Ubicación, toca Permite, vuelve atrás, desplázate hacia abajo, toca Ahorro de batería, elige Sin restricción, habilita Todos los ajustes. Ahora pulse Borrar datos, pulse Borrar todos los datos. Ahora compruebe su problema. Si usted todavía tiene los mismos problemas de la historia después del primer proceso, ahora siga el siguiente proceso. Ahora toque en la tienda de Google Play, toque en la opción de búsqueda, escriba Snapchat y compruebe rápidamente si hay una nueva actualización de software para una aplicación de Snapchat. Después de hacer todo el trabajo, usted no está cargando Snapchat cuestiones serán resueltas. Ahora bien, si usted todavía tiene alguna pregunta, por favor pregúnteme en la sección de comentarios. Gracias por ver.